Gabriela Gabriela ahora escribió suavecer la besa que me guapa un poco más que te se volvió corajuda más travesura se deja nacer Daniel ahora empieza a ser un hombre se ha puesto más hermosa que el atardecer y ha cumplido su anillo subiendo el teleño se hará florecer y es un ángel que ha llegado desde el cielo azul con la pena de ver aparecería la luz